¡Ping Pong! ¡Bebé! ¡Ting! Cantemos juntos con los gatos, Cotomo Cantemos juntos con los gatos, Cotomo Hay cinco océanos y seis continentes ¡La, la, 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 la! La tierra está cubierta por los cinco océanos ¡Son grandes! Profundos y azules son los cinco océanos ¡Son azules! Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Antártico La tierra está cubierta por los cinco océanos Cantemos juntos con los gatos, Cotomo Cantemos juntos con los gatos, Cotomo Hay cinco océanos y seis continentes ¡La, la, 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 la! La tierra está cubierta por los seis continentes ¡Son grandes! Vivimos en continentes, seis continentes ¡Hola! El primero es América, Europa, Asia, África Oceanía y Antártida Los cinco océanos y seis continentes ¡La, la, 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 la! ¡Sí!